Muchísimas gracias muchachos, Gerjan, Fulvio que está con nosotros hoy, Francis y toda la gente que nos escribe cada día. Gracias por hacer de este espacio el número uno de toda la región nordeste. Vamos a hablar sobre esta situación que se ha estado dando a nivel de redes sociales y es una convocatoria para el 15 de julio, señores. Hay un sector que está llamando a hacer un manifiesto, una manifestación en la Plaza de la Bandera por no estar de acuerdo con tanto el estado de emergencia como con el toque de queda. Hemos estado hablando sobre esta situación en algunas ocasiones acá en el espacio, sobre lo que entendemos que se debe de hacer o tomar en cuenta para el establecimiento de los toques de queda a nivel del país y en las diferentes ciudades. Tenemos diferentes modalidades por el nivel de contagio que hay en una y otra. Por ejemplo, en la provincia de Duarte está un poco más flexible porque hay una disminución importante en comparación con otras provincias. Y el tema del consumo de alcohol que se disminuyó un poco el horario hasta las 6 de la tarde. Hay disgusto entre un sector comercial, entre el sector de los restaurantes en nuestro país. Básicamente son los restaurantes donde se entiende que van a ir a la ruina, a la quiebra por el hecho de que ya de que, o sea, desde que dan las 3 de la tarde, ahora las 6 de la tarde no se puede consumir alcohol en dichos lugares o establecimientos de consumo de comida. Veía un post ayer que subía a un restaurante acá en San Francisco. Usted se puede comer un chicharrón o algo así con una o dos o tres pequeñas, fría o un trago, pero no con cinco jugos de chinola. Entonces, partiendo de esta realidad que se está viviendo a nivel comercial y de muchos negocios que se pueden ir a la ruina y nosotros entendiendo que no hay un cumplimiento real con el tema de los horarios del toque de queda, muestra de esto es lo que ha pasado en San Francisco de Macorís en el día de ayer. Este hecho aconteció fuera del horario y se entiende que los muchachos estaban en un tema de disfrute, de compartir en horas que no corresponde al libre tránsito. Por ejemplo, los muchachos aquí, Eris nos decía que en Arenoso, por allá también, Juno Blacky nos decía que en la zona alta pasan estas cosas, pero son casos puntuales que nosotros escuchamos y que vemos y que da como resultados situaciones tan lamentables como esta muerte de estos jóvenes en San Francisco de Macorís. Tenemos la información y sabemos que a nivel del país se está dando la situación con los horarios y el incumplimiento del toque de queda. La Policía Nacional está cansada, la gente incumple en todos los niveles sin importar el nivel social de cada sector. Lo vemos desde en las playas, los catamaranes, vemos bodas en importantes restaurantes, lo vemos en los barrios y así entendemos que no está rindiendo el resultado que se supone para el sacrificio que se está haciendo a nivel comercial y el sacrificio que están haciendo muchos comercios. Por un lado, de que no están vendiendo y que van a tener que cerrar sus puertas porque es insostenible del punto de vista económico y lo que se está dando con el tema del contagio. Tenemos en estos momentos que el nivel de porcentaje en lo que es la positividad, las muertes que tenemos son básicamente la misma. Hay dos aspectos que deberíamos nosotros poner sobre la mesa. O se intensifica para de alguna forma disminuir e impactar ciertamente la positividad y que disminuyan las muertes. O sencillamente buscamos quitar esto para ver dónde es que está el problema de que los contagios continúan, las muertes continúan. ¿Cuál es el enfoque que debe de tener el gobierno desde el punto de vista de la quiebra de un sector económico importante de nuestro país donde hay familias y familias que dependen de los restaurantes? Y este tema que se ha hecho viral de que déjenos trabajar de esta manifestación que se está haciendo un llamado para el 15 de julio. En lo particular no estoy de acuerdo porque debemos de evitar la aglomeración en todos los sentidos. No sabemos si habrá un protocolo para esto. Creo que no es la forma para el llamado para la plaza de la bandera. Si quiere el lugar. Entonces partiendo de esta realidad que se está dando, los niveles de contagio, las muertes continúan, si se quiere igual, el toque de queda y el estado de emergencia. Vea las informaciones que se han hecho con muchas a nivel de redes sociales de la cantidad de tiempo, de meses y de años que tenemos nosotros como país desde que inició el COVID en estado de emergencia y en toque de queda. Y aún así no vemos una disminución considerable de lo que tiene que ver con los contagios. Usted podría decir, bueno, pero si no lo tenemos estuvieran más disparados. No lo sabemos porque lo que se entiende es que debería de estar la tasa muy por debajo de lo que está o ir disminuyendo y se mantiene básicamente igual o aumentando en algunos lugares como se dio en el distrito. Partiendo de estas realidades, el gobierno estableció algunos cambios que ya conocemos por provincias, donde disminuyó los horarios del toque de queda, extendió el tema del alcohol a las seis de la tarde. Si bien es cierto que el toque de queda restringe a que la gente no salga de sus casas, también es cierto que hay un aspecto de estos comercios que está severamente afectado, que está seriamente afectado por el cierre y la no auge o la no visita de la gente a sus establecimientos. Nosotros deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con el sector restaurantes en nuestro país? Estamos hablando de cientos, de miles y miles de familias que subsisten de esta área comercial. No solo es el dueño del restaurante, no solo es el empleado, son los servicios indirectos que se suplen de esta área de servicios. Teníamos en tiempos anteriores que había una regularidad o una flexibilidad un poquito mayor en lo que tenía que ver con el consumo del alcohol. Señor, indiscutiblemente no es que en defensa del consumo de alcohol, pero la gente no va a un lugar, a un establecimiento si no se toma su trago. Vista y muestra de esto, es que vemos que están todos vacíos y están al grito, porque las nóminas hay que pagar la mensual, la seguridad social hay que pagar la mensual, la luz hay que pagar la mensual, todos los gastos fijos de un negocio local hay que pagarlo mensual, todos los gastos fijos de un negocio siguen de manera normal, pero el desplome de sus ventas es indiscutible. ¿Qué opción tienen estas personas? No tienen ninguna, porque si no va gente a consumir a sus negocios, sencillamente no van a poder generar los recursos para poder sustentar los gastos fijos que tienen como empresa. El gobierno debe de pensar y me parece que en los próximos días, y de hecho hay un aliciente y un impulso que del gobierno de Luis Abinader, que estaría flexibilizando en su totalidad, los pueblos donde haya un mayor porcentaje, un porcentaje por encima de un 70% de vacunación. Quiere decir que si nosotros estamos en un 60, cuando se llegue al 70, pues sencillamente estaríamos ya abiertos de manera total al cerrar o terminar o culminar lo que es el toque de queda y la restricción del alcohol. Por poner un ejemplo, provincias como la Altagracia, que ya tienen un porcentaje importante de inoculados, de vacunados, pues estarían aperturando de manera total su economía. Hay una realidad, señores, con el tema del COVID que sigue igual, sigue igual y en algunas ciudades en aumento, como lo decía el doctor acá, en Agua, en Tenares. O sea, ¿qué pasa ya entonces con el toque de queda? ¿Qué pasa en esas provincias con el estado de emergencia? O la gente no cumple y sigue igual y respetando, pero entonces los negocios están cerrados. O sea, es ese aspecto que el gobierno debe de sopesar, de entender que no hay un resultado que se está teniendo para disminuir esta positividad, este nivel de muertes y el daño que se le está haciendo a los negocios. En ese camino debe de ir dirigido a la hora que se vaya a tomar decisiones o medidas en torno a los horarios del toque de queda. Y, por supuesto, el estado de emergencia. Yo supongo, y decía hace unos días, que el gobierno, cuando termine o culmine, el estado de emergencia no va a pedir más estado de emergencia. Señores, estamos hablando que desde el año, desde que entró el COVID, la República Dominicana ha estado en un estado de emergencia. En aquellos momentos se entendía porque se estaban sentando las bases para dar o encaminar todos los esfuerzos para tratar el tema del COVID. Ya se conoce, ya las medidas se están tomando. A nivel de salud se hace lo propio y lo que tiene la posibilidad del estado de sustentar a sus ciudadanos de rendir o de garantizar a nivel de salud todo lo que sea necesario. Entonces entendemos que ya es propicio el momento para que aquí no se pidan más estado de emergencia. Y como resultado tendríamos que no podría haber más toque de queda. Cierro diciendo, muchachos, amigos televidentes, evidentes que indiscutiblemente el gobierno debe de sopesar, debe de analizar y profundizar el tema del toque de queda, los resultados que rinde y el impacto que a nivel económico está teniendo en un sector. Señores, miles y miles de familias podrían quedar en las calles porque hay muchos restaurantes que están cerrando y que van a tener que cerrar porque es insostenible y sostenible desde el punto de vista económico mantener un negocio cuando su venta se ha desplomado a un 20, un 30 o un 40%. No hay forma de mantenerse. Muchísimas gracias. Gracias a Carolina por su comentario del día de hoy.